En algún momento en el tiempo y por algún lugar del espacio, bajo la luz divina del Dios Todopoderoso Sol, existió un planeta llamado Tierra. De todas las especies y formas de vida que lo habitaban, una sobresalió entre todas las demás. Esta pudo así controlar los destinos del planeta pero solo por un corto tiempo. Estos seres, autodenominados humanos, demostraron ser muy injustos consigo mismos, siendo la única raza que se extinguió matándose los unos a los otros, dando paso así a una siguiente especie, las hormigas, quienes sostuvieron el liderazgo hasta el final. Cumbia Cumbia Para la música DJ, ¿te parece que empecemos así? Cumbia 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 Cumbia